La educación en Panamá sigue siendo una asignatura pendiente de todos los gobiernos de turno. El sistema de educación estatal del país está sumergido en una crisis, la cual no parece fácil de superar y en la que el más afectado es el estudiante. El año escolar inicia siempre con los mismos tropiezos. En este año electorero no han faltado los problemas en los centros educativos. Cerca de 30.000 estudiantes no han podido iniciar sus clases de manera regular. Planteles con falta de mantenimiento en sus infraestructuras. Estudiantes que no dan clases en sus respectivos centros educativos, sino en plazas alquiladas. Falta de pago de los profesores del programa Panamá Bilingüe y cerca de 900 docentes siguen esperando procesos de selección para llenar vacantes. Los gremios magisteriales han recomendado a los gobiernos de turno el nombramiento a tiempo de docentes y priorizar las áreas de difícil acceso. Panamá presenta por lo menos 50 años de atraso en planes de educación, vacío que también se ve reflejado en el desarrollo de planes para preservar o reconstruir las escuelas sin afectar el normal desarrollo de las clases. Recomendaciones Agenda País Apoyar y fortalecer el funcionamiento pleno del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación, como brazo que garantice el cumplimiento de políticas y lineamientos de acción que se adopten en la materia. Implementar la adopción del perfil de ingreso y egreso a la formación inicial docente y la certificación de docentes para acceder al sistema educativo. Impulsar y robustecer un sistema de formación técnica profesional que facilite a los jóvenes desarrollar aptitudes cualquiera que fuese el campo de su interés en el ámbito laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!